Varias poblaciones de la margen izquierda del municipio de San Pelayo están incomunicadas por cuenta del colapso de un puente vehicular que solo llevaba 11 meses de construido por parte de la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía Municipal, una inversión por 2.600 millones de pesos a la altura del corregimiento de Bongameya. Las fallas fueron advertidas por las acciones comunales de la zona, mientras los contratistas siguieron construyendo el puente sin cabeceras sobre el arroyo El Diluvio y no acataron las recomendaciones entregadas por la comunidad. Por tal razón piden a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que investiguen, señalan las comunidades. Los recursos fueron aportados por la Gobernación de Córdoba y ejecutados por la Alcaldía de San Pelayo. La obra fue inaugurada en el mes de diciembre del año 2023 por el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, y el exalcalde de ese municipio, Jarvin Espitia. El puente colapsado fue construido por la firma contratista Consorcio SP, con tiempo de ejecución de seis meses y cuya interventoría fue el Consorcio BM. El contrato de obra fue el número LP-005-2021. Las poblaciones afectadas, las cuales quedaron incomunicadas son Bongameya, Santa Rosa, San Miguel, El Dividivo y San Francisco, entre otras. Por el puente afectado pasan motos, vehículos y camiones que transportan ganado provenientes de varias fincas de la región. La Gobernación tomó cartas en el asunto y junto con la actual Administración Municipal de San Pelayo, se coordinó una inspección ocular en el sitio. Sin embargo, hacen la aclaración que la afectación que se evidencia corresponde a las rampas de aproximación, no a la estructura del puente. Sin embargo, se solicita a las personas transitar con precaución. La Gobernación del Departamento de Córdoba, a través de un corto comunicado, señalan, es importante tener en cuenta los procesos erosivos que se presentan en esta zona, que podrían estar asociados a la causa de la afectación.